Estamos llevando a cabo una ocupación pacífica desde hoy a la mañana. Llegamos acá a partir de las 9, ya estábamos acá. La directora tenía que llegar a las 9, pero llegó a las 10. Tuvimos una reunión con ella para contarle nuestros puntos, en lo que ella nos dio sus opiniones. Lo que necesitábamos que haga era firmar la nota. Ella terminó firmándola, pero con disconformidad. Y nos dijo que primero quería un abogado. Entonces fue a buscar asesoría legal. Nosotros hicimos lo mismo, llamamos a un abogado que nos diera asesoría legal. Y ya con todo eso confirmado, ya estamos llevando a cabo la ocupación pacífica de la escuela número 712. ¿Quiénes están participando de esta ocupación? Estamos participando estudiantes autoconvocados de escuelas como El Nacional, La 712, 714, Exenet, Bellas Artes y Terciarios también. Apoyamos el paro de docentes, porque si no los docentes no podemos seguir estudiando, porque no están cobrando un sueldo digno. Y también estamos apoyando a TEC, que son los auxiliares, que de ellos no hay que olvidarnos, porque si no las escuelas estarían sucias, no tendrían mantenimiento, por así decirlo, de limpieza. Estamos apoyando también a la parte que serían los trabajadores del municipio, por así decirlo. Estamos apoyando en general, pero más a los problemas de edilicio y problemas de los alumnos. La idea sería conseguir una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación y a partir de ahí hacer un cronograma y cuando nos den respuestas concretas, recién ahí, desocupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!